Bueno, estamos en Walter Almirón y La Vía, en este barrio donde se está realizando el plan de obras de asfalto. Decíamos un antes y un después, ¿no? Sí, estamos contentos. Realmente nosotros creemos que el asfalto aumenta la calidad de vida de la gente. Por eso creemos que cada barrio merece su cuota en lo que podamos de asfalto. Es decir, usamos polígonos, seguimos acá en Villa Industrial y vamos a continuar, vamos a hacer aquellas cuadras, la Bolívar, que es una cuadra sola, la rotonda de la entrada al pueblo, que realmente está en un estado deplorable. Es decir, todo lo que podamos hacer en asfalto y que mejore a los habitantes de asfalto, no tengo ninguna duda que estamos trabajando y lo vamos a hacer. Marcelo, ¿recordá cuántas cuadras? Bueno, ya tenemos casi terminadas 15 cuadras y lo que dice Ricardo es que es la rotonda nueva y tres cuadras en el barrio Trocha. Y la semana que viene ya estamos firmando otro contrato por 3.300.000 y pico mil pesos que corresponden a 14 cuadras más, que la vamos a dar a conocer en su debido momento. Y a la espera del flujo que tiene que llegar de provincia por la coparticipación de 4 millones más. Eso estaríamos, si llega esa plata, estaríamos en cerca de 40 cuadras este año. Hago la aclaración, Cristina, que hasta ahora la provincia ha girado el 72% del fondo de infraestructura que tenía que girar. Yo creo que va a necesitar, mañana yo voy a estar en una reunión en Arrecife, en que van a ir Martínez Sorralde, Catopodi, son los que están negociando, Juanchi Zabaleta, son los que están negociando el presupuesto y el endeudamiento, que nosotros le vamos a dar una mano a la gobernadora para poder aprobarlo. Y de ahí pensamos que va a salir un fondo de dinero muy importante para que nosotros podamos seguir trabajando. Por eso queremos seguir apoyando este proyecto. La gente dice que hay dos cosas. La gente dice, y bueno, viene de la provincia. Y claro, pero esto hay que gestionarlo, hay que trabajarlo. Bienvenido sea que venga de la provincia y que vengan los municipios. Porque acá no se ha hecho discriminación. Este es un municipio de distinto signo político al de la gobernadora. Y bueno, las obras están. Tenemos alrededor de cuántas obras empezadas. En este momento en la calle hay 21 obras entre servicios sanitarios, obras de bacheo y asfáltica. Son varias obras, las van a ver en la Buenos Aires, en la calle Mitre. Cuando vean que está cortado es porque el municipio está haciendo obra para la gente y aumentar así la calidad de vida. De todas maneras, hay cosas que me parece que el pueblo tendría que saber. En este momento recibimos una denuncia de allá del Molino Quemado. Ahí tenemos la foto de unos cuantos lechones eviscerados tirados en la banquina que provocan una puderumbre realmente importante eso. Nosotros le pedimos a los vecinos que sean considerados con eso, que no arrojen basura en todos lados como la están arrojando. Y lo otro que le pedimos a los vecinos considerados, a los vecinos de Salto, que este pavimento, que costó mucho traerlo, que tengamos cuidado con los camiones. Porque evidentemente pasa un camión, a pesar que tiene un espesor bastante importante, no va a aguantar si los camiones pasan permanentemente. Ese es el tema, ¿no? Acá los vecinos han pedido algunos reductores de velocidad, que bueno, va a ir al Consejo Liberante. Cuando los concejales lo aprueben, nosotros vamos a tratar de poner esos reductores de velocidad. A ver si podemos parar un poco el trajinar de los camiones para que no rompa el asfalto. Por supuesto, es la responsabilidad compartida, ¿no? Yo creo que es una responsabilidad del buen vecino de Salto. Nosotros, del primer momento, hace ya, va a ser un año que estamos trabajando, queremos trabajar con los vecinos. Estas son obras que realmente el pueblo las necesita. Bueno, se está moviendo el pueblo, se está moviendo la municipalidad. Hay colaboración del gobierno provincial. El lunes, vos sabés que voy a firmar un contrato, un convenio de tecnología por 600.000 pesos con el Ministerio del Interior, que está el Ministro Rogelio Frigerio. Y bueno, vamos a firmar ese convenio también. Y bueno, queremos seguir avanzando y todo lo que podamos traer para Salto, es nuestra misión hacerlo y trabajar para eso, ¿no? Recién estuvieron reunidos con el vecino, ¿no? El vecino que, por lo que vemos, está agradecido por eso. Y sí, claro, el asfalto, tanto en este barrio como en otro, estuvimos reunidos con los vecinos. El asfalto cambia la calidad de vida, cambia la cultura del barrio. Y por supuesto, los vecinos están muy contentos y nosotros vamos a acompañarlos. Lo que sí hay que hacer, este asfalto hay que cuidarlo. Como dijo el Intendente, hay que tratar de... Es un espesor de 7 centímetros, ¿verdad, Marcelo, el asfalto? De 5 y 7 centímetros. De 5 y 7 centímetros, que hay que cuidarlo, porque si no se rompe y después arreglarlo, es un problema. Por supuesto. Aprovecho. Esos lugares hay en varias esquinas de nuestra ciudad que están cortadas. Una, la Mitre, que la verdad que es complicado al tránsito. ¿Estos son Mitre...? No, eso es... Nunca se había hecho acá en Salto una cuadrilla para bachear. Además, el alto costo de la cooperativa y el laburo que tiene la cooperativa no lo puede hacer. El Intendente dio la orden de hacer un equipo especial de bacheo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Van a haber gente en la calle, van a haber molestias, pero hay que hacerlo. Ya que está, quiero aprovechar, Cristina, para pedirle a la gente que el día lunes o martes, a más tardar, la rotonda va a estar cortada tres días. Así que tengan precaución, que es para hacer justamente la obra de asfalto. tengan cuidado y sigan los indicadores de los debidos. Así que eso es lo que le estamos pidiendo y pidiendo la disculpa del caso que para nosotros es importante por la seguridad del pueblo.